No me apetecía mucho ir a la fiesta que organizaba David. Si bien no era de los que las iba criticando escondidas, no tenía ganas de relacionarme con nadie. Me gustaba mi vida de ermitaño, apaleado y llórica. Envidio a la gente que se recupera rápido de una ruptura. Yo sigo tardando una eternidad. No es fácil romper una relación, nunca es sencillo. Las personas que han pasado por mi vida, toda la gente con la que he salido, incluso con la que solo he estado una noche, me han marcado de una forma u otra. No soy capaz de pasar de una a otra sin más. Si estuve con esa persona es porque la elegí por algo, algún tipo de conexión, y aunque ésta se rompa, eso no significa que no haya estado ahí. Supongo que nunca me recupero del todo de una ruptura, y menos aún si es por email. El sentimiento que más prolifera en esas situaciones es la rabia. No hace falta ningún tipo de estudio o encuesta para saberlo. ¿Por qué me ha dejado? ¿He hecho algo que no le ha gustado? ¿No merezco ser amado? ¿Todas las cosas que dijo eran mentira? ¿Es un marica reprimido con apariencia de hetero y no quiere defraudar a sus padres? No es bueno tomar decisiones en esos momentos. Nunca se tomarán medidas adecuadas. Esa era mi situación. Sé que la gente hablaba de mí a mis espaldas, me decía cosas a la cara, pero se callaba el resto para tener algo con lo que cotillear. La mejor forma de romper el hielo es poniendo verde a alguien, y esos días, ahora soy consciente, fui yo al que le tocó sufrirlo. Solo necesitaba a alguien que me hiciera caso, que se olvidara del mundo y se centrar en mí. A veces la vida se reduce a que alguien te dé un abrazo y te diga que todo va a salir bien. Fantaseaba con encontrarme a Alejandro por la calle, detenerme, mirarlo y mandarlo a la mierda. Tantas cosas quise decirle en su momento y no tuve la oportunidad. Tantas palabras se me agolparían en mi mente en el momento de la verdad que solo podía agorgotear y decir cualquier taco que se me pasara por la cabeza. Era lo malo y lo bueno de caminar por Gran Vía. Puedes encontrarte a cualquiera en cualquier momento. Sé que es un lugar muy típico en el que comenzar mi historia, pero tarde o temprano todos los caminos de Madrid llevan a Gran Vía. Acabas en ella sin quererlo, o queriendo la mayoría de veces. Una de las arterias principales de la ciudad, hogar de turistas, modernos, famosos y violentos reclutadores de ONG, con historias en cada una de sus baldosas y edificios. Era lo perfecto de Madrid. Te permitía viajar sin moverte de la ciudad. No era un lugar para anquilosarte, para quedarte inmóvil y ver la vida pasar. Te permitía participar. Es más, te apremiaba a ello. Quiero creer que fue ella la que me echó de mi cama de una patada y me hizo salir por la puerta. O quizá fue la esperanza de encontrarme Alejandro. Pero no lo hice. No lo vi en toda la noche. Nadie se atrevió siquiera a mencionarlo durante la fiesta. Puede que fuera mejor así. No quería seguir siendo el pobre Marc que lleva sin salir de casa un mes.